Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con todo mi cariño para cada uno de ustedes. Y nada más para contestar esta pregunta igual frecuente, ¿cuánto tiempo vamos a estar más con esto de lo del... Yo le voy a llamar en plural bichos, porque no es uno, son varios. Y ahorita les voy a explicar por qué. De hecho, ya había hecho estos videos ya hace como dos años. Yo creo que por aquí los van a encontrar en mi canal, como dos años atrás más o menos. Donde yo les estoy diciendo que nosotros creamos estos bichos. Ya sé que suena un poco extraño, pero ahí les platico de la forma en como yo veo la tierra de un color negro, rojizo. Con una puerta donde están saliendo varios esqueletos y una voz dice claramente esto lo ha creado la humanidad. Entonces ya sé que muchas personas tienen esa inquietud que cuánto tiempo más vamos a estar con esto. Ya saben de esto y pues sí, para combatir lo que es este bicho. Es difícil hablar de estos temas, sobre todo porque se censura, pero no va a haber razón de que se censure nada. Simplemente el tema que yo voy a tocar hoy es general. General en el sentido de que nosotros, la humanidad, con tanta contaminación en el planeta Tierra, con tanta quema de aceite, como ya se los he dicho muchas veces, plásticos en las aguas contaminadas, la tierra contaminada, con tanto pesticida, la comida. Y tristemente pues hemos visto cosas que no son muy agradables, ¿cierto? Pero lo que les quiero decir es que hay que ser prácticos y hay que tener sentido común. Las consecuencias nos preceden a nuestras acciones. Siempre hay una consecuencia y esa consecuencia pues es precisamente esa. Se hacen mutan. Sí, por supuesto, tiene una lógica. No se necesita evidencia ni nada de eso para tener un entendimiento mejor de lo que está sucediendo ahorita realmente en el planeta porque estas bacterias, por decirle de otra forma, están ahorita propagadas por todas partes, incluyendo a nosotros. Nosotros somos eso también, somos parte de ese bicho. Somos como humanidad. Nuestro organismo tiene bacteria buena y bacteria no buena. Eso ya lo sabemos todos. Entonces, esto está en los aires, está en las aguas, está en la naturaleza y por la misma dióxido de carbono en los aires pues se hacen más agresivos. O sea, esto no va a parar. Si ustedes quieren saber, esto no va a parar hasta que nosotros como humanidad no entendamos que lo que le hacemos a la madre tierra no lo hacemos a nosotros mismos porque nosotros somos la tierra. Nosotros somos la tierra. Entonces, si cuidamos de ella, por supuesto que va a estar limpia, el aire va a estar limpio, no va a haber ese excesivo consumismo, ese materialismo y entonces las aguas se limpiarán, la tierra se limpiarán. Si aprendemos a comer más sano, si aprendemos a cuidar y proteger de nuestros animalitos y dejar de consumirlos sin necesidad de, entonces todo esto se limpiará. O sea, como hay fechas que dicen que 22, 25, en lo que se refiere a la situación de la economía pues también sufrió un colapso, un quiebre. Ustedes saben, se detuvo todo absolutamente. La vida misma se detuvo en ese año tan difícil que pasamos y por lógica se recupera. O sea, se está recuperando de nuevo. Y en una forma más clara y sencilla les voy a decir esto. A ver si lo pueden entender, ¿verdad? Porque yo lo hago con, ya saben, cuidando, ¿no? Del canal, cuidando de ustedes, pero también con el amor y el respeto por todas sus preguntas que me hacen y que pues ahora me doy tiempo de contestar esa pregunta tan espinosa que me hacen tan frecuente. Entonces, primero, un punto. El primer punto, ¿cuándo va a pasar esto de los bichos? Porque son muchos, no es uno. Se tiende a decir que nada más es uno, no. Son muchos, se dice que mutan. Lo que pasa es que son diferentes, por supuesto. No es que estén precisamente mutando, sí, pero están naciendo más. O sea, esto es parte, somos un microorganismo, recuerden. Dentro de un macroorganismo somos células. El planeta es una célula, entonces pues estamos llenos de todo eso. No se necesita más para entender eso, por lógica, por sentido común. Esto no va a pasar. Ahí está la respuesta. No va a pasar, no va a pasar. Vamos a seguir teniendo y se pueden hacer más agresivos si no cambiamos este estilo de vida con urgencia. Eso es lo que a nosotros nos está faltando, que no estamos poniendo atención a la importancia que necesitamos de... Ah, permítanme un segundo, amigos. Ay, disculpen. Por un momento pensé que se había apagado la cámara. Entonces, lo único que nosotros como humanidad estamos procurando hacer es de limpiar el planeta. Limpiar el planeta. Pero ya sabemos que la amenaza más letal para el planeta es el mismo humano, es la misma humanidad. Entonces, nosotros como parte de esta tierra y de esta madre, de este hermoso paraíso que se nos regaló, nuestra responsabilidad es cuidar de ella, porque al cuidar del planeta cuidamos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se evita todo eso? Pues con el excesivo consumismo, parando de consumir lo que no necesitamos. Si vas a estar pensando en regalar algo en estas fiestas que vienen, regala al medio ambiente una plantita. O sea, regala plantitas, no flores cortadas. Me refiero a macetitas de plantas, de semillitas. Ese es un excelente regalo en estos tiempos de fiestas que todo mundo quiere hacer algo especial que realmente muchas conciencias están ya despertando. Más personas están siendo conscientes. Entonces, no te compliques en comprar cosas banales, cosas de marca que todo mundo quiere, busca para seguir viviendo en ese mundo de imitación y de falsa identidad, aparentando lo que no se es. Paremos. Es excesivo consumismo. No es necesario. Y de hoy en adelante, pues regala macetitas, regala semillas, regala plantas. Tal vez la persona va a decir, ¿yo para qué quiero esto? Yo no sé cuidar una planta. Pero es importante aprender a cuidar de las raíces de nuestros árboles, de nuestras propias raíces como ser humano y como naturaleza. Es importante. Entonces, algo que le dé un bien al medio ambiente, algo que limpie el planeta Tierra, algo que cosas como, por ejemplo, para hacer deportes en montañas, cosas de esas. Si la persona nunca ha hecho ejercicio, se va a quedar, oye, a mí no me gusta el deporte. Bueno, nunca es tarde. O sea, tal vez cuando ya tenga las cosas, va a decir una bicicleta, va a decir, ¿por qué no? A las personas que son jóvenes o niños, pues es lo mejor. A las personas adultas, pues una macetita, una plantita, un cactus, cosas como de esas. Hay tanto que regalar piedritas, piedras para, ¿cómo se dice? Neutralizar las energías si es que les gusta este tipo de cosas. Pero no entrar en el consumismo. Tú puedes, inclusive, ahí es donde estamos perdidos. No necesitas ir a buscar piedras específicas. O sea, todo lo que nos rodea en la naturaleza es maravilloso. Hasta la piedra más simple y sencilla tiene tanta energía. Claro que muchas personas no pueden comprender esto. No lo pueden entender. Pero hay pirámides. Hay formas de, ¿cómo se dice? Buscar piedras especiales en forma de pirámides, de triángulos. Yo conocí a una mujer que se la pasaba recogiendo piedras. Se iba a la montaña y solo iba a coleccionar piedras de todo tipo. Y hermosamente tenía su colección y uno se encuentra tantas piedras tan bonitas. En serio, no necesitas comprar porque ya todo está en la naturaleza. Tú hasta haces esa hermosa caminata, ese camping y buscando esta maravillosa naturaleza que tenemos. Estamos rodeados de esto. Hay tanto, tanto, ya sé que a lo mejor pueden decir, es ridículo, ¿cómo voy a regalar esto si estoy acostumbrado a regalar bolsas de marca, relojes, carteras? Bueno, pues para. Te aseguro que la otra persona en muchos casos ni lo necesita. No lo necesitan. Es simplemente vanidad. Es simplemente un alimento al ego al, otra vez, alimentando el consumismo. Entonces, ¿cuándo va a parar? Pues cuando nosotros paremos. Toda esta enfermedad que está afuera en el planeta contaminando las plantas, la naturaleza y todo, viene de nosotros, de los humanos, que no hemos sido conscientes y no estamos cuidando de nuestro planeta como debiera y como se lo merece. Entonces, esto va a parar cuando nosotros paremos. Estos bichos van a terminar. ¿Por qué? Por consecuencia de tanto plástico y tanto que se quema y todo eso, los mares empezarán a limpiar las montañas, los parques, absolutamente todo. No habrá tanta basura, no habrá tanta, este, ¿cómo se dice? aceite quemado, no habrá tanto porque la tala de árboles se detendrá. O sea, tanta cosa de verdad, un granito de arena que cada uno hagamos, unos hábitos nuevos que empecemos, esto de verdad le va a traer un gran beneficio al planeta y por consecuencia a nosotros mismos. Ahora, por otra parte, este mensaje va por aquí un poquito más espinoso, pero con mucho amor. Una urgencia, ¿no? porque vayas y te pongas esto, ¿no? La solución, como le dice nuestra querida Suriel. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tanta urgencia en que más y más y más personas se pongan eso? Bueno, voy a dar mi propia percepción. ya se hizo la producción de todo eso, ¿no? Entonces, estos grandes imperios médicos de medicina no quieren perder. Entonces, la forma es gratuita, sí, pero la forma en que ellos se benefician es porque ellos tienen que recuperar lo invertido. Tienen que recuperar todo lo que han invertido. Entonces, entre más gente renuente que no quiere, pues se les va quedando todo eso, ¿no? en sus laboratorios. Entonces, la manera en que ellos lo hacen es presionando a que más personas lo hagan porque el mismo gobierno les va a pagar ese dinero. ¿A través de qué? De las taxas, ¿no? Entonces, de las taxas mismas que tú pagas. O sea, entonces, ellos sí reciben de alguna forma dinero. Entonces, espero que ya lo hayan entendido, no me voy a extender porque yo digo que al buen entendedor pocas palabras, ¿no? creo que sea necesario decir más al respecto sino simplemente porque hay tanta ¿cómo se dice? Urgencia o prisa de ponerle todo esto a todo mundo, ¿no? Es por eso, porque tienen, no quieren perder todo lo que se ha invertido. Entonces, pues estos gobiernos a su manera regresan ese dinero de los mismos impuestos o taxas es como ellos pagan a este, ah, bueno, ya saben, a estos laboratorios. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. No, no es fácil hablar de estos temas, pero pues, ahí se deja por encima, ¿no? A ver cómo lo puede cada uno de ustedes entender. Solamente iba a compartir eso, amigos, así que olvídense de eso, de que hay fechas que esto termine. No, 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 la economía en sí, sí, tiene su tiempo de restablecerse por lógica, ¿no? Si se te da algo a ti, si tus gobiernos te dieron algo para ayudarte en tiempos de crisis, lo más correcto es que lo devuelvas y para devolverlo, pues tienes que trabajar y cómo se va a devolver, pues a través de las taxas. Entonces, por eso urge que se reincentive la economía. Entonces, hay muchas razones también. Ya sabemos que no se van a decir y no las vamos a decir en este canal. Eso es todo lo que vamos a decir. Espero que se entiendan. Les mando un abrazo con todo mi cariño y gracias y siempre, siempre hay que estar positivo, siempre manteniendo esa calidad de vida. Esa calidad de vida ¿en qué sentido? En apreciar cada momento, en apreciar cada día, en apreciar las personas que están contigo y en que tú eres el cambio. Tú haces el cambio. Nadie más lo va a venir a hacer por ti ni nadie más va a venir a limpiar las aguas porque si nosotros ensuciamos las aguas, pues nosotros tenemos que limpiarlas. Así es de simple. Como siempre lo he dicho, la humanidad inocente y responsables en mucho. Entonces les mando un abrazo con todo mi cariño y gracias siempre por ser, estar y existir.